Corea del Norte ha escalado este martes un peldaño más en su desafío militar, al disparar un misil balístico de medio alcance que ha sobrevolado Japón. Eso ha llevado a Tokio a activar su sistema de alarma, mientras la población nipona corría a buscar refugio. El tráfico ferroviario quedó interrumpido. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha calificado el comportamiento de Corea del Norte de indignante. En respuesta a esta situación, he dado instrucciones al gobierno para que compruebe los daños causados por la caída de objetos, recopile y analice a fondo la información y coopere con los países relacionados. Después de esto, nos gustaría reunir inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional, explicó el mandatario. El último tiro de misil de Pyongyang que sobrevoló Japón se remonta a 2017, en un momento en el que el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un intercambiaban insultos.